En las últimas horas la policía logra la captura de una persona a la cual se encontraba comercializando estupefacientes en el corregimiento de Cimeña del municipio de La Gloria Cesar. Es así como mediante aportes de fuentes humanas y labores de vecindario en el barrio centro de esa localidad es detenido en flagrancia el señor Gabriel Ángel Jarque, de 52 años, a quien al momento de realizarle un registro a personas, se le encontró en su poder 79 gramos de bazuco, 750 gramos de marihuana y 3 gramos de cocaína y 180 mil pesos en efectivo, producto de las ventas de estos narcóticos. Estas sustancias están avaluadas en la suma de más de un millón de pesos. Ante esta situación se le hacen conocer sus derechos como persona detenida y posteriormente es dejado a disposición de la Fiscalía en turno de Agua Chica, donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.